La idea estaba, ahora la posibilidad no, entonces... El terreno teníamos, pero no teníamos los medios para hacer la casa. Cuando se dio eso, ya está. Fue muy placentero toda la etapa de construcción y ahora estamos esperando el momento para poder empezar a vivir y ya cumplir el sueño completo, digamos. Yo entro, salgo, lo miro, lo voy a mirar, subo arriba del techo y todavía no puedo creer que es mío, todavía no puedo creer. No sé en qué momento voy a creer que, bueno, yo digo, bueno, esto es mío. Saber que vamos a pagar algo, porque vamos a pagar algo que nosotros con esfuerzo lo vamos a hacer por años, pero va a ser nuestro en el futuro, no como algo alquilado que uno va poniendo plata donde no lavemos la plata. Pero en esto sí lo vamos a ver. Lo que vamos a poner cada peso va a ser algo que en un futuro va a ser nuestro. El terreno muchos años estuvo en baldío, viste, y nada. Y ahora, nada. Todo arriba, todo con techo, todo techado, todo tapialado, todo por crear. Para mí es perfecto. Para mí fue lo mejor que pudo haber. Uno cree que estas cosas no las va a lograr nunca, o que si las va a lograr, las va a lograr cuando ya tenés una vida casi pasada. Porque uno sabe que a nuestros padres terminaron una casa cuando ya tenían 50, 60 años, y recién en ese tiempo vos decís, es mi casa. Y uno ahora ve, porque realmente nosotros tenemos 30 años y ya tenés un sueño cumplido. O sea, tenés todavía toda una vida para vivir acá adentro y se la dejás a tus hijos. La verdad que es una oportunidad, yo creo que única. Y lo mejor que pudo haber hecho para toda aquella persona que nunca pudo tener su techo. Hoy lo tiene.